Toño, Petra y Lupe al disco Pero todavía falta primo Falta lo que cambiamos de jamón por la piña Falta la piña y el quecirri Chibule, que pasa mi sangre? ¿Qué dice mi gente? Estamos aquí desde el Mezquite de la Felicidad Y el día de hoy les vamos a traer una discada con piña Piña, camarones, carne de res, carne de puerco Y pues como la hicimos la otra vez Pero ahora va a ser con piña Y esperemos salga más deliciosa todavía Acá está el primo, miren Este es el Mezquite de la Felicidad Ahí nomás, primo ¿Qué tal va a salir con piña? Algo exquisito Aquí ya tenemos todo picado mi gente Aquí está el pollo Carne de puerco Este chorizo Carne de res Queso, tocino, salchicha Acá está haciendo el aguamole Salsa de pato Chile güero Cebolla cambray Y pues estamos esperando que haya el compa David Para poner el disco Y miren nomás Acá tenemos las tortillonas de harina raza ¡Añil! ¡Qué chulada, primo! No deben de faltar las tortillas de harina Las de harina Ni me las calientes Llegó el compa David Compa Carlos ¿Listo para comer unos tacos? Sí, como no Aquí estamos Estamos haciendo hambre Miren mi gente Este disco lo que vamos a comprar Está hecho de barril de cerveza Está hecho del barril Cortado Y es especial Porque es de acero inoxidable Entonces Se calienta más uniformemente Este por ser un poco más chico Tiene buen soplete acá abajo Miren Ahí nomás Y lo que estamos haciendo ahorita Es curarlo con sal y agua Para que hierva Y mate todas las impurezas Que pueda tener el disco Mi raza Estas impurezas Y pues lo usan para Para líquido ese Y miren Está soltando ¿No, primo? Esto mira ¿Eh? Esto va a quedar arriba Di verdad Es primo, no es mentira No, no, no Es verdad Primo, mira A echar el tocino Al disco Mi raza Es lo primero Porque es lo que va a soltar Más aceite Más jugo Para que se vaya cocinando Lo demás El tocino empieza Nuestra discada 100% sonorense Aunque digan lo contrario No digo nada Miren Llegó mi camarada Lechugón ¿Eh? Aquí andamos Mira Echándole ganas Y dicen que no hago nada Mira Ya estoy yo Moviendo aquí Todo el sistema El tocino Ya menos está Tengo una chulada De este disco Raza Porque se calienta En calor El tocino Que no esté completamente Hecho mi gente Porque al final Se vuelve a echar Lo vamos a sacar A la olla Para poder echar Las demás carnes Adobada De puerco Esta vez la pedimos Adobada Para que haga un sabor Diferente Mira nomás ¿Por qué sigue La adobada de puerco Mi gente? Porque la La carne de puerco Pues tiene su brazita También Que va después Del tocino Entonces va De lo más grasoso A lo menos grasoso De lo más grasoso De lo más grasoso De lo más grasoso Para la dieta A ver Una mordida A ver Una mordida Mira ¿Quieres vivir con un pedacito? Se me hace que hay muchas piñas Para esa mare Que buen chile maneja el caballo Lo que es caballo Ahí la vamos a ir revolviendo Todo Mira Ahí está junto Con el tocino Ya que al final Va a ser Una revoltura En la discada Serían de llamar Campechanas Pero son discadas Porque están en el disco Mi gente Mira el chorizo Primo Un pedacito de chorizo Para que sazone La discada Regularmente Hay algunas discadas Que se hacen con jamón Sin camarón Sin nada Y lleva más chorizo Pero nosotros Vamos a hacer un poco más De carnes De carnes buenas Como la de res Y la de puerco Y la de pollo Y los camarones Ahí nomás Se van quedando Todas las carnes Mi gente ¿Qué carne pediste? 10 millos 10 millos 10 millos 10 millos sin hueso 10 millos sin hueso 10 millos sin hueso Primo La de res Pues sal y pimienta ¿Qué no? Sí Para que agarre Para que se sazone Un poquito Para que agarre el sabor Un poquiri Un poquiri Un poquiri Un poquito mágico Miren Ahí nomás Al gusto Raza Que sonador Le pone más Yo le pone más Poco a poco Se arma La de escabona Sigue el pollo Raza Esto es Cielo, mar y tierra A ver si te cuenta El pollo Ah pues Después no vuelan Pues así me dicen Cielo, mar y tierra Y vuelan Y pues De la tierra Es la res Y el puerco Y el mar El camarón Vamos ¿Le haces sal también? Sí Poquita Poquita Pero vamos Para que agarre Pimienta 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 Vamos Sal y pimienta ¿No? Se ven haciendo Y la cebolla Cambray Junto con el pollo Y Porque se siguen Haciendo Porque ya Tardan un poquito Ahí está armada La discada Dentro de la olla Mira Ahí va Ahí va Mi gente Me gusta Miren Camaroncito Completo Directamente Al disco Para que se Cosa De bolada Se hace Mi gente En cuanto se Empiece a poner Coloradito Primo A echarle Todo lo demás Hay nomás Camarón Directamente Del mar A nuestro disco Toño Petra Y Lupe Al disco Pero todavía Falta Primo Ya falta Falta lo que Cambiamos Jamón Por la piña Falta la piña Y El quesirri Para que gratine Ahí en el disco Y la salsa Ah Muy importante Ahora mira La salsa pato Le echamos Una o dos O le vamos a echar Dos Vamos a echarle Dos Primo Que salga Bien sazonada Le da un sabor Inigualable La salsa pato Va con todo Tu primo Mira Vean Rica Sonorense Raza Ah no La piña Digo Ay Mira Que chulada Y buena Piña miel Nos tocó Primo Buena Piña miel Ahora Que El quesirri Que sirri Vean Como se va a gratinar Ahora el queso Mi gente Queso Oaxaca Es este Mi gente Bien live Mira Ay Nomás Toda la discada Gratinada Con queso Y la piña Primo Vean Una discada Tropical Mira primo Uy Uy Para que Lo del medio Primo Ah Para las tortillas A probar Se ha dicho Primo A probar Voy a hacer El primero Mira Mi gente Ay Una cebollita Primo Una cebollita Todo plato Va con cebollita Ay nomás Ay nomás Ahora De limón bueno La región Mira Y sin guacamole No van las Las discadas Y Le vamos a poner Un poquito de polvo De mi compa Leyuga Para que pique Baby No Ni nomás No 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 Pues es chiltepin Baby Hay que tener cuidado Con el chiltepin Mira nomás Lo que me voy a devorar Es el Mezquite De la felicidad Discada Sonorense La piña La piña le dio sabor A todo Una delicia Extasiado de sabor Lechuga Macizo Tienen que animarse A hacer su Bicaja Sonorense Estilo maleno Estilo Primo Y a mi compa George Que con él Vimos los ingredientes En la página Algo bien Calificación De la discada Del 1 al 10 Venme la cara Caballo Como que Un 100 Para levantarte Para levantar Va a estar bueno Bien buena El caballo De ahí sigue comiendo Calificación Algo bien 10 10 No Podemos que Tú le fuiste El cocinero Excelente Excelente Viejo Al 100 La piña le dio Buen sabor 101 120 Para que 110 Esos camarones Estaban genial Esos camarones Muy buena combinación Y la piña Excelente También Es un ingrediente Muy bien Muy bien Un toquecito Ingredientado Un ingrediente Muy bien Ingredientado Excelente El plus El plus El plus Ahí queda un poquito Para que se déjen venir Mi gente Primo Ahí qué rollo Herviste agua Para que quede limpio Sí Para que sacara Todo lo que Queda pegado Ahí tiraste el agua Ahí mira Vámonos Primo Que hay que ir a caminar Para bajar estos tacos Uah Uah Ya saben Que yo soy Su compa Maleno Y por hoy No me queda Más que decirles Ánimo Viecones Ay 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 Oh